No, no, a nosotros no nos cambia nada, creo que más bien tenemos que hacernos fuertes, porque en el partido pasado contra el otro rival tuvimos una ventaja de 2-0, y estuvimos ahí, entramos un poco confiados, entonces por ahí tenemos que acalmarnos de que no podemos tener ese espacio en el próximo partido, entonces, consciente, contento, porque el equipo sigue produciendo, y no, 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 me interesa a los jugadores, porque a pesar del 2-2, usted no ve nunca un pelotazo, siempre tratando de asociarse, que es lo que nosotros queremos, y así apareció, siempre les he dicho, vamos 2-0, siempre las últimas charlas que he tenido del entretiempo han sido de que tenemos que liquidar el partido, de que no podemos confiarnos, y por ahí los otros equipos hacen un gol, entonces entramos en un pequeño desconfianza, pero por dicha el equipo volvió otra vez a retomar, y se tranquilizó, eso es parte de las vivencias que ellos tienen que ir pasando, en la cual ellos van a ir aprendiendo a liquidar los partidos, y no perdonar tanto, pero contento, como les dije, las ocasiones de gol siguen en su porcentaje, que es importante que nos refleja de que el equipo mantiene una estructura, y un primer oro indefinido, y otra cosa, ellos sí es cierto que tuvieron un balón en el tú, pero después de ahí creo que nosotros manejamos el partido, es muy normal todas estas cosas que les están pasando a ellos, es parte de, en las cuales ellos yo creo que tienen la bondad suficiente para trabajar, y como les dije, son pruebas, y en las pruebas es cuando se ganan las cosas, y también les dije, va a haber partidos en los cuales hacen mucho gol, y todo se va a ver muy fácil, y van a haber partidos en los cuales, como el de hoy y el pasado, se ven un poco, por ahí complicados, pero ellos son conscientes de eso, y eso es lo más importante. En la forma en la cual jugamos nosotros, no podemos equivocarnos, y sabemos de que rara vez nosotros recibimos un gol donde nos hacen una jugada elaborada, siempre si usted ve el primer gol, de ellos es un pelotazo, y puede pasar cualquier cosa, entonces yo siempre les he dicho que hay que tener mucho cuidado, porque muchos equipos juegan a eso, respetado, y nosotros por ahí tener un poco más de concentración, saber de que no nos podemos equivocar, y más aún cuando vamos 2-0, se sabe que el 2-0 es complicado, porque si te hacen un gol te entran dudas, y por ahí yo creo que tenemos que mejorar esa parte, pero tienes toda la razón, o sea, los goles suena a favor decirlo, pero muchas veces vienen en no virtud del rival, sino más que todo, todo el de nosotros, ¿no? Consciente de que tenemos que eliminar el partido, que no podemos dar ventaja, que no podemos poner ningún tipo de excusa, que tenemos que hacer gol, que si usted, no usted me acaba de decir muy bien todas las cosas, o sea, toda esa adversidad, bueno, en la adversidad hay que salir, en la adversidad hay que ser valiente, si queremos pasar a la otra ronda tenemos que hacer un gran partido, no podemos confiarnos, llevamos una ventaja, y en la cual tenemos que hacer la valer, y si seguimos por esta línea, no es posible que nosotros ninguna gacha a las condiciones, ¿verdad? El partido es un partido muy físico, el equipo panameño es fuerte, o sea, no superaban en estatura, en fortaleza, en velocidad, y fue un partido desgastante, ¿verdad? Entonces, por ahí mucha gente no le gusta las votaciones, pero consciente de que tenemos dos torneos, ¿verdad? Tenemos dos torneos por jugar, y en los cuales queremos ganar, y en los cuales tenemos que tomar riesgos, ¿verdad? Tenemos que saltocificar, saltocificar a nuestros jugadores, porque si bien es cierto, lo hemos hecho bien, pero sí necesitamos esa ayuda extra que tiene que venir del banquillo, ¿verdad? Yo creo que los equipos que ganan campeonatos es porque su banca aporta, y eso es importante, y he querido hacer de este nuevo Zapriza que no solo haya monos, sino que la gente que está ahí, te empuje, te empuje, ¿para qué? Para quitar presión, como siempre he dicho, no es fácil jugar Zapriza cada tres días, ¿verdad? Y no es fácil que un jugador, si usted es consciente, es muy poco jugador costalicense, juega tres partidos bien. Yo creo que solo Johan Venega lo ha hecho. ¿Ok? Entonces, manejando las cosas de que yo jugué al fútbol, es muy difícil jugar, son muy pocos los jugadores que mantienen ese nivel, ¿verdad? Entonces, por ahí van a haber rotaciones, y creo que la gente que ha venido de atrás lo ha hecho bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros no dependemos de una cantidad de jugadores, sino dependemos de todo, porque somos un equipo, y como un equipo que se forma así, yo creo que puede alcanzar las cosas. Doctor, buenas noches. Reynaldo, bien, por qué ser. Un poco siguiendo la línea de su respuesta anterior, y tomando en cuenta los dos goles que logra el equipo panameño, que pueden ser factores de definición al final, y tomando en cuenta el tema que hablaba de la necesidad de jugar sin cometer errores, que se multiplica esa necesidad por las circunstancias, ¿cómo se plantea ese partido de vuelta, más allá de las condiciones de clima y de cancha que ya se hablaban? Porque, sí, Zapriza llega mucho, pero los rivales le están encontrando espacios claros a Zapriza para llegarle y para marcarle. Bueno, creo que ellos hicieron dos goles acá, de una manera, nosotros ser conscientes de que no podemos confiarnos, ser conscientes de que si queremos pasar a la serie tenemos que ver en todas las adversidades, si bien excepto, como dijo usted, a la última pregunta, le están haciendo daño, pero porque la jugada no se termina bien. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en el último cuarto, en el que la bola termine, ya sea dentro del marco o costado, y no regalar contra, porque si usted puede ver el primer gol fue un pelotazo, el segundo gol fue otro pelotazo. Entonces, son muy pocas las llegadas que nos hacen. O sea, también hay que ver que el rival es cuero, los equipos para ellos juegan bien, tienen su personalidad, y es parte del riesgo.